No crees que por no ser doctor Tu abogado, tu licenciado Toda mi vida he desperdiciado Y es que la que te habla desde sobrevivir Sin saber siquiera Que me queda por vivir, no me importa ¿Qué puedo decir? Yo soy lo que quiero ser Hago lo que quiero ser No tengo más palabras Nada ni nadie puede decidir por mí Si es que no tienes nada bueno por decir Mejor no digas nada Dicen que yo no tengo solución Y quiero caminando Paso por dirección Preparo al final Ya me verás bailando Gozado y cantando esta canción Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil